El viernes 15, Los Ángeles de la mañana terminó con una escandalosa pelea entre Evelyn Fonbrock y Janina Latorre, que derivó en que la ex de Fabián Domán abandonara en vivo el estudio del programa de él. El viernes 13, Todo comenzó mientras la angelitas ventilaban los trapitos sucios del equipo, y Evelyn volvió a recordar la vieja pelea en el bailando, en 2014, cuando la esposa de la torre criticó a la hija de la periodista. Nunca me pediste disculpas, reforzó. En ese sentido, Janina reflotó la hiriente frase, la bobita de tu hija, lo sigo diciendo, tras el escándalo en LAM, Evelyn Fonbrock lanzó un mensaje categórico al quedar en medio de la pelea. Desde Holanda, en donde está viviendo, llegó la respuesta de Coco Doman, hija de Fonbrock y del conductor de Nosotros a la mañana. En ese sentido la joven también volvió a la pelea original de 2014, en la que Janina la acusó de sacarle fotos a su marido. Solo quiero decir que la historia que cuenta Janina la torre es completamente falsa. Para las pocas personas que les importa esta patética narrativa, aclaro que me parece muy estúpido tener que hablar sobre esta imbecilidad. Y dado que me nombraron en un programa de televisión que ve mucha gente, solo quiero decir que la historia que cuenta Janina la torre sobre cómo le saqué fotos a su esposo, una vez que la acompañé a mi mamá a una gala de show en Smash hace unos años, es completamente falsa, aseguró Coco. Me enteré de la existencia de los la torre con el escándalo de Natasha. Me enteré de la existencia de los la torre con el escándalo de Natasha. Si hay algo en esta tierra que nunca haría es sacarle fotos a una persona que me recontrachupa a ochenta o varios, menos que menos a Diego la torre. Ojalá se enfocará en eso o felices sin decirle a una camarada que la hija de tu compañera es va a vida. Feliz domingo, visita usted, o de exceso, agregó de gente, y recordando él. ¡Suscríbete al canal!